Hola Corral, bueno te quería contar un poquito mi actualidad. La verdad que hicimos una pretemporada muy buena en la grupal. Creo que sirvió mucho esta pretemporada para arrancar mañana el torneo al 100. Y bueno, en lo personal es lindo volver después de estar tres meses sin jugar. Creo que volver era clave a ser una buena pretemporada para mañana arrancar con el pie derecho, como quien dice. Y nada, en lo personal creo que va a ser un año muy lindo, muy competitivo en el plantel. Porque creo que tenemos grandes jugadores y muy buenos para mí para poder dar el salto. Creo que me queda mucho por recorrer y esta pretemporada me sirvió mucho. Quería mandar un saludo a toda la gente de San Nicolás y de Carlos Paz y un abrazo grande a mi familia.